Yo te doy, yo te doy porque así es amor No van a ver así como todos los dos No importa que dirás, no va a dar de tu mamá Aquí solo importa, nuestro amor se llego Amor prohibido, murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, murmura por las calles